Mi nombre es Lorenzo Martínez Gómez. Yo nací en mayo de 1951 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y mi profesión es físico. Yo crecí en un ambiente muy creativo. Mi padre tenía un doctorado en Agricultura en la Universidad de Minnesota y venía muy motivado por los grandes cambios científicos que estaban ocurriendo en la agricultura en ese tiempo. Compró una granja donde él complementaba la educación que nos daban en la primaria y en la secundaria con muchas prácticas en el campo. El sismo de 1985 creó muchas interrogantes hacia todas las ramas del conocimiento en la ciencia y la ingeniería. Y propusimos un cambio en las aleaciones del acero. Entonces surgió una norma, que es la NOM 057, todavía en vigor, para acero grado soldable y de alta utilidad, y otra norma, la H-121, que es norma oficial para regular los procesos de soldadura. Entonces, en ese sentido, esa investigación fue exitosa y creo que dos años después me dieron el premio nacional por esa distinción. Permió también a nivel de Latinoamérica, entonces me dieron el premio de la Organización de Estados Americanos. Permió a nivel de Estados Unidos y me dieron la distinción Guggenheim, que es muy selecta, y el premio de la Universidad Nacional. Creo que fue una investigación que fue sumamente reconocida. Mis ciudades consisten en buscar la felicidad de la sociedad, de mis congéneres, en base a estimular la identificación de oportunidades para ser mejores. Una vez imaginadas las oportunidades para ser mejores, es cuestión de persistencia. Alguien la toma, alguien levanta la bandera y dice esto vamos a hacer lo que sea mejor y logra que sea mejor.